Hola, hoy os voy a enseñar a hacer de una manera sencilla y con tres materiales solamente este muñeco Como veis es el unicornio, un animal mitológico Para hacer el muñeco vamos a necesitar tela, un ovillo de lana, cuatro botones, dos de tamaño normal y dos pequeñitos y fibra de relleno Los patrones son el cuerpo que le vamos a sacar en la tela dos veces El cuerno que le vamos a sacar otras dos veces en la tela Y así ya podríamos hacer el muñeco Pero vamos a darle más volumen y para ello vamos a sacar la zona de las patas Es decir, desde este trozo para abajo y vamos a hacer otro patrón que sería este Y de este vamos a sacar otras dos piezas en la tela Procurad hacerlo doble y unido para evitarnos la costura del medio Vamos a empezar a coserlo de la siguiente forma Vamos a poner el cuerpo encarado como siempre, es decir, derecho con derecho y por el revés lo cosemos Y vamos a unir las dos piezas del siguiente modo Levantamos estas dos patas, metemos esta pieza en medio Y ahora vamos a sujetar todas las patas Es decir, vamos a unir esta con esta para coserla y así sucesivamente las cuatro Este trocito le vamos a unir aquí al cuerpo Y el de atrás vamos a hacer lo mismo, le unimos aquí al cuerpo La parte de abajo va a ir exactamente igual Esto también lo unimos Y este trocito también Ahora vamos a coser todo el contorno de las patas Todo por arriba y por abajo Menos este trozo de aquí Que le vamos a dejar abierto para poderle dar la vuelta Este trozo también de arriba se queda abierto de momento El cuerno vamos a hacer lo mismo Vamos a coserlo Todo alrededor Menos la parte esta de arriba Que es por donde le vamos a dar la vuelta y le vamos a rellenar Vamos a coger el ovillo de lana Y vamos a hacerle la cola a nuestro muñeco Para ello vamos a coger Como 15 hebras o así Depende del grosor de la lana también El largo le dais el que queráis Yo le voy a poner como 15 o 20 centímetros Como veis esta lana es de grosor medio Pero si fuera más gordo Pues ponéis menos hebras Una vez que tenemos las hebras juntas Se las vamos a colocar Aquí Se va a quedar así Pero se las vamos a poner por dentro Y aquí Para las clines Que es este cacho Lo que vamos a hacer Vamos a coger un trozo de papel Sería esto Y vamos a enrollar la lana todo alrededor Antes de ponerle este Vamos a ponerle también el cuerno Le vamos a rellenar Nos ayudamos de las tijeras Y se lo vamos a poner también para dentro Se va a quedar así Lo que se dice en la misma frente Pero se lo vamos a poner por dentro Y ahora sí Ya le ponemos La lana también por dentro Y ahora ponemos La otra parte Del cuerpo Y ahora lo vamos a cosar Todo el contorno Vamos a darle la vuelta Y le vamos a rellenar Estirarle bien A las costuras Vamos a coser el hueco Por donde le hemos rellenado Le vamos a sujetar Con unos alfileres Y le vamos a coser a mano Vamos a prepararle la cola Le podemos hacer si queréis Una trenza Y esto Y esto vamos a cortar Y esto vamos a cortar también Por aquí Y vamos a quitar el papel El papel Si tiráis un poco Sale solo Ahora le vamos a poner los ojos Y para ello le vamos a coser los botones Uno a cada lado Y la nariz También uno a cada lado del morro Bueno pues aquí tenéis terminado Pequeño unicornio Espero que os guste Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!